como están amigos del pescador una vez más de aquí la feliz mar del plata los saluda sandokan en esta primavera que recién arranca realmente podemos decir queridos amigos que la pesca está increíble siempre primavera es una de las épocas favoritas para lo que es la pesca deportiva pero estos años los últimos años principalmente los últimos 34 años a posterior a la pandemia nos dimos cuenta de que las posibilidades de la pesca embarcado de mar del plata fueron creciendo tremendamente en especial por los grandes meros salmones y siempre la chernia está presente en la pesca de altura hay abundancia hay calidad esta es una pesca que es muy entretenida para toda la familia pueden venir entre amigos padres hijos abuelos ya tenemos varias generaciones en tantos años de esta actividad que fueron creciendo y nos queda decirle simplemente que traten de acercarse aquí a mar del plata a pasar por una vez de estas experiencias que realmente van a ser inolvidables van a quedar grabadas en su retina estos motos del mar que cada día cada semana cada mes cada año que pasa no sólo nos van haciendo más famosos sino que cada vez es más la cantidad de gente que tiene la posibilidad de presenciar y participar en estas excursiones en los cruceros sandocan así que simplemente nos queda decirle los invitamos los esperamos pronto junto a la gente del pescador para hacer esto pesca deportiva el mar del plata y lo que siempre nos preguntan pueden llevarse toda su pesca porque está permitido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La temperatura que ha llegado a 22 grados en estos primeros días de septiembre. Espectacular. Esta es la posibilidad que nos da el mar cuando los días son muy lindos o cuando la gente puede venir un día de semana. Le podemos llegar a elegir un día como este. Mar totalmente planchado, condiciones muy favorables para la pesca y hasta nos podemos tomar un poquitito de sol, ya que nos permite. Aunque la mañana es bastante fresca. Bueno, nos encontramos en el cruzón de Santo Can, acá haciendo una pesca de cura. ¿Y cómo le fue? ¿Espectacular? ¿Sacaron bien? ¿Lo recomiendan? Bueno, acá. ¿Hay incidentes, maestro? Como siempre. Como siempre. Así de serio. Sonría porque parece que no empezaron nada, che. ¿Es una pesca? ¿Es un tipo de zumba? Bueno, pincho. Bueno, gracias a ustedes. Esta es una de las pecas que podemos hacer en verano. Peca de altura. ¿Se pinchó? Pinchan también. Y los esperamos acá, Mar de Plata. Les dejo un paneo de lo que pescamos. Es una peca. Es una circulación de comida. Los esperamos acá para irnos. Felicia única de José de Santo Can. Gracias a todos. Muchas gracias y será hasta el próximo programa.